Precisamente al término de este Consejo de Seguridad, la alcaldesa mayor de Bogotá realizó un recorrido y específicamente pues dio un sentido homenaje a todas las mujeres que trabajan en el sistema de transporte masivo en Transmilenio. Según la mandataria quería exaltar su labor, esto en el marco de la conmemoración del mes de la mujer y adicionalmente dijo algo muy importante y es que seguirá trabajando para incentivar la empleabilidad en mujeres. Entonces ella dice que son 48 mil empleos los que quiere este año fomentar para la mujer en diferentes sectores, tanto en transporte, que es en el homenaje que nos encontramos el día de hoy, como también en el sector de la construcción, una estrategia que se está trabajando con la Secretaría Distrital del Hábitat para lograr aumentar la empleabilidad y también independencia económica. De manera que queremos unir aquí dos causas, la de la mejora de la seguridad en Transmilenio y como nos hemos comprometido en este mes de la mujer, estamos contando además en particular las oportunidades para mujeres que tenemos. Generar más empleo, más empleo para mujeres, este año vamos a apoyar 48 mil nuevos empleos para mujeres en Bogotá, es un esfuerzo enorme en este tercer año de gobierno, en los dos primeros años generamos 60 mil empleos para mujeres, sólo este año, en un año vamos a hacer 48 mil empleos nuevos para mujeres.